Las Clásicas El Bonchi Junior 9 de Productions en Nueva York Esta noche el sonido Ventula Presente Las Clásicas Del Patoche Vagos 116 Las Clásicas Las Clásicas Las Clásicas Las Clásicas Las Clásicas Empieza la perroca de todo el mundo A ganar a la niña maldita de la noche Ahí Las Clásicas En Patoche Allá en México a los metros En Bahán Las Clásicas De las 716 los trenes Las Clásicas Los trenes Los padres de esos huecos ¡Suscríbete al canal! ¡No somos de clase! ¡Mucho menos de categoría! ¡Somos de la tapachera! ¡La pura chico de liga! ¡Grabias! ¡Boki! ¡Bruca, Lalo, Chavo, Turco, Oman! ¡Titetti! ¡Patrón, Lalo, Lalo, Chazo! ¡Tripo 39! ¡Ya llegó el barrio que no muere! ¡Y el de 16! ¡Gatilo 9! ¡Y el que no lo quiera que lo compruebe! ¡Y el de 16! ¡Majata, Nueva York! ¡El chelero! ¡Papita erdita! ¡Pizza negra! ¡Bazuco! ¡Cavel bolero! ¡Raca! ¡Ese Terry! ¡El tapón de la tarciera! ¡Francis allá en el Cerezo! ¡Vagos! ¡De por vida! ¡Vagos, vagos, 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 vagos! ¡Ahora! ¡El club de baile! ¡Lo que baile padrote! ¡Quique sus estrellas! ¡Juan Juan Pandaleón! ¡Allá lo vemos! ¡Como el gato en su pandilla! ¡Abranse! ¡Llegó la banda más reconocida! ¡Barrío Pino! ¡Y el de 23 Piqui! ¡Abelo! ¡Joduchi David Pelín Pellito! ¡Con matreja Pelipón! ¡Oper esponja! ¡Con un malo chazo! ¡Con con con conche! ¡Za! 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 ¡Vámonos! ¡Deja de bailar! ¡Empiecen a arrasar sus padres! ¡Vagos, acabas de llegar! ¡El chandel! ¡Chino negra! ¡Pizza, bazooka, Marvin, raza loca! ¡Nacas! ¡Si de grandeza quieres saber! ¡Alpantoche! ¡123 varios pinos deben de conocer! ¡Vicky! ¡Lindo David Felipe! ¡Compadreja vuelo! ¡Sapo! ¡Pope, popa, Pelipao! ¡Vamos Pancho Villa! ¡Tu madriguera! ¡Nayo Alcaballo! ¡Va a su bandera! ¡Eira! ¡Y esto dice y se va a Gotes! ¡Hasta que yo me pueda! ¡Elvin Chabelo! ¡Lasis! ¡Eluñas! ¡Pantochazo! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Laya!